Vamos a comenzar con Tantorín, que Tantorín, él visita nuestra página bastante. Tantorín, no sé por qué no nos ha llamado. Abogados EB1, hace dos semanas aprobaron una cita de emergencia, wow, que yo no envié, y mi caso ya está ready en Ciudad de Juárez. ¿Cuánto puede tardar la cita? Gracias y bendiciones. Qué raro, le aprobaron una cita que él no pidió. I get it all the time from Mexico, all the time. From Mexico, en particular? No sé qué es México, pero constantemente me dan cita de emergencia, jamás la pedí, mi cliente nunca lo pidió, y me están dando cita de emergencia. Esta es la realidad, yo todavía creo que tienes que esperar un poco de tiempo, ¿ok? ¿Cuestión de meses o semanas, Gil? Meses, yo todavía pienso, yo todavía pienso cuatro o seis meses para tener. Tantorín, por favor, déjanos saber, más o menos, la próxima vez cuando te citen, me dejas saber. Mira, Gil, era esto cuando me aprobaron de emergencia, y esto era el tiempo que pasó. Pero yo estoy viendo con mis casos, eso va a ser meses para tener una respuesta, no semanas, ¿ok? Mi esposa y yo tenemos título de maestría en el área de tecnología y telecomunicaciones, ¿se puede aplicar a una EB2? Somos docentes universitarios. Luis, I like it. I love, yo siempre he dicho en este canal, a mí me encanta el área de tecnología, la área de telecomunicaciones, esto obviamente me gustaría revisar el CV, quiero ver que tienen algún tipo de experiencia laboral, es muy beneficioso para un trámite de EB2, interés nacional particularmente, y si son docentes universitarios, ya, voy a asumir que ya tienen eso, y también que tengan otra cosa, que por ejemplo, tal vez han evaluado trabajos de tesis sobre el tema, tal vez han escrito artículos, o sea, definitivamente han enseñado sobre el tema, entonces me gusta el caso, te recomendaría mandarnos el CV de cada uno, así podemos evaluar los dos casos y ver cuál de los dos va a ser el mejor perfil para cuál presentar. Clever. Tengo una socios de radiología con 11 años de experiencia, tengo visa turista, puedo aplicar para EB2IW, I don't love it, Clever, no te voy a mentir, a mí me gusta típicamente, los en experiencia estás bien, el título es el problema, mira, tú no necesitas un título para un EB2IW, pero yo creo que vas a tener mayor oportunidad si tienes el título, porque solamente un associate's degree, en mi opinión, no creo que has demostrado suficiente para estar en una posición comparado a otras personas acá en los Estados Unidos, al final del día, ¿por qué te están haciendo el waiver? ¿por qué te están perdonando? Porque tú tienes algo que le beneficie a los Estados Unidos. Sí, es correcto, hay una necesidad de personas que tienen especialidad en radiología en los Estados Unidos, pero si tienes radiología, experiencia, ¿cómo? En la parte de emprendimiento, en la parte como profesor, has dictado algún curso, estás entrenando a otras personas, a otros profesionales, capaz, no solamente estudiante, tienes que enfocarte muchísimo en la parte de talento excepcional, y si es así, yo creo que sí. Hay una máquina especial de radiología, esa máquina de General Electric que requiere cierto mantenimiento, tú has hecho un curso especial para eso, que demuestra que en los Estados Unidos no hay suficiente gente que realmente pueden ser técnicos de ese tipo de máquinas, no solamente en su uso para pacientes, pero también en arreglar una de esas máquinas que cuestan mucho dinero. Hay muchos argumentos que puedo hacer. ¿Fantástico? No, no creo que es fantástico si no tienes la parte de talento excepcional. Si solamente has trabajado en radiología por 11 años y tienes un associate's degree y no tienes la parte excepcional, típicamente no vas a calificar. Soy español con F1 pensando hacer el NIW. Tengo la posibilidad de hacer ajuste de estatus o consular processing. ¿Saben cuánto están tardando en Madrid para dar citas, fechas exactas, no un rango? Pienso de esta forma. Estás aquí con F1, es mucho más rápido haciéndolo desde los Estados Unidos. Yo estoy hablando desde comenzar un EB2IW sin el premium. Estoy hablando de cómo están los procesos ahora mismo. Menos de dos años debe tener una residencia en mano como promedio. Lo que estoy viendo es promedio en nuestra oficina. Algunos casitos mucho más rápido. Wow, Stephanie, esta semana me aprobaron EB2IW cuatro meses. Cuatro meses pendientes. No hay emociones a la gente tanto. Cuatro meses. Oye, tengo otro que está más de un año. Ok, eso tranquilo. Pero estamos hablando. Wow, cuatro meses. Me sorprendió tan rápido. Wow, esto es increíble. Ok, increíble de verdad. Vamos a ponerle menos de dos años para que tengas una idea. Si lo estás haciendo desde afuera, tírale otro año. Ok, tírale otro año. Eso es absolutamente la realidad. Yo, todo cliente que yo puedo hacer ese caso dentro de los Estados Unidos, de una forma, dependiendo de su situación particular, especialmente personas que tienen un estatus no inmigrante como F1 dentro de Estados Unidos, visa trabajo dentro de Estados Unidos, turista, tenemos que hablarlo bien para estar seguro que valga la pena hacerlo de esa forma. Pero estudiante, de cabeza lo debe hacer dentro de Estados Unidos, no desde afuera. All righty. Let's do Pedro Prieto. ¿Ya? No, that's the one you just did. Nope. Ok. En el caso de tener 14 meses a la espera, oh, excuse me, de EBITON IW, es recomendable solicitar el Premium Processing. Bueno, Pedro, siempre es una opción. Van a abrir el Premium Processing. Esta es como la noticia grande del día. Van a estar abriendo el Premium Processing para EBITON IW durante los próximos como 45 días ya. Este, lo puedes hacer. Siempre hay, no hay problema, no tengo problema con hacer eso. Recuerda que al hacer el pago son 45 días. Para una respuesta siempre existe la opción. Pregunta. ¿Es mejor empezar mi proceso de visa EBITON IW desde acá en Colombia o desde los Estados Unidos? ¿Y cuánto se puede demorar todo el trámite aproximadamente y cambio de estatus? Rodrigo, como hablé de los tiempos previamente, todo desde acá aproximadamente dos años, todo desde afuera aproximadamente tres años, son los tiempos que estamos viendo hoy. Ahora va a entrar el Premium Processing. Cuando entre el Premium Processing, yo creo que Stephanie le podemos quitar un año de ese, de cada proceso. Con Premium, quítale un año de cada proceso dentro de los Estados Unidos, lo debes poder tener 12 a 13 meses, afuera de los Estados Unidos aproximadamente dos años. Rodrigo, cuando yo puedo hacer algo dentro de los Estados Unidos, yo siempre quiero hacerlo dentro de los Estados Unidos, pero no todo el mundo lo puede hacer. Capaz no tienes visa turista, capaz no tienes visa para estar acá en los Estados Unidos, capaz tienes tu negocio, tu familia, capaz tienes la escuela de tus hijos que están terminando afuera. Yo te puedo enumerar tantas razones que un caso se debe de hacer consular y no dentro de los Estados Unidos. Eso sí es una decisión muy personal. Acuérdate de algo. Cuando estás haciendo eso dentro de los Estados Unidos, no vas a poder salir de los Estados Unidos, algunas veces hasta un año. No vas a poder trabajar dentro de los Estados Unidos, algunas veces hasta un año o un poco más. También dicen que van a ser el Premium para los permisos de trabajo. Es una bendición. No puedo esperar hasta que eso comience, porque sabiendo que puedes pagar dos mil quinientos dólares para tener un permiso de trabajo en dos semanas. Give me a break. Eso es increíble. Ok, pero eso no es la ley ahora mismo. No han comenzado ese proceso ahora mismo y hasta que yo lo vea moverse, los tiempos míos todavía tienen que ser conservadores de esa forma. So depende de tu situación personal y en tu vida y de tu familia a donde vas a decidir si lo estás haciendo desde los Estados Unidos. Si el caso es muy bueno, bueno, tienes visa de turista, no te preocupa no trabajar un año o salir o estar atrapado, vamos a llamarte, en los Estados Unidos por ese año. Sí, desde acá es superior. Es más rápido. Ok, pero no solamente Stephanie, cuando las cosas son más rápidas, quiere decir que es la mejor estrategia para un caso. Ok, hola, me llegó un RFI por la EB2NIW. Me piden más evidencias para soportar el requisito de interés nacional y mérito substancial, que es lo que fueras a ver en un RFI típicamente. Además que estoy bien posicionada para poder hacer el trabajo, lo que yo siempre estoy hablando, tienes que demostrar que estás bien posicionada para hacer el labor, el trabajo, el proyecto que quieres venir acá a hacer en el futuro. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Elsa, número uno, está en contacto con nosotros. Si te recomiendo tener una consulta formal, me mandas el RFI, puede ser conmigo, con Stephanie, con Alexis, con Danny, que sea. Estamos viendo ese tipo de pedida, estamos respondiendo a esa pedida, estamos teniendo éxito en esa pedida. Ok, so, ¿qué yo he aprendido? Número uno, para esas respuestas, si no lo hiciste inicialmente, te recomiendo tener un plan profesional, un plan de negocio. Si quieres abrir un plan de negocio, creo que lo debes de tener. También estamos utilizando mucho cartas de expertos en el campo, acá en los Estados Unidos. Estos son empresas que te buscan, por ejemplo, profesores de universidades de tu campo, y ellos revisan toda tu carpeta y hacen una opinión, una carta, dos o tres páginas, que explica en detalle cuál va a ser el beneficio. Y documentar que tú realmente estás posicionada para hacer ese trabajo. Yo creo que si tienes una empresa que ya está establecida, por ejemplo, ok, yo sé que no tienes permiso de trabajo todavía necesariamente, pero si lo tienes, fuera a ser bueno tener una oferta laboral. Pero si no puedes abrir una empresa con la intención de estar trabajando con esa empresa en tu campo. Son muchas estrategias que podemos hacer. Aunque te ha llegado una pedida más evidencia, no quiere decir que ese caso va a ser negado necesariamente. El EB2IW te va a dar mucha flexibilidad como responder. Si viste en cada punto, son tan claro ellos en cada punto y te dejan saber todas las evidencias que puedes introducir. No te dicen tiene que ser A, B o C. Te dicen mira, acá está un criterio de cinco o seis distintas. Con una es suficiente. Ok, so hay mucha oportunidad todavía a ganar ese caso, pero es bueno conocer tu caso completo y poder ver el caso, un PDF de todo. Lo puedes compartir con nosotros. Con mucho gusto te podemos revisar. Ok, Buen día abogado, cambié mi visa J1 a F1 y yo siete meses esperando respuesta. Mientras puedo seguir aplicando a otro tipo de visa o 1F1, ¿qué pasaría si no me aprueban el estatus F1? Si no te aprueban y no seguiste con tu J1, tienes que salir de los Estados Unidos inmediatamente. Literalmente las palabras que usa inmigración en una negación. Ellos no te dicen 30 días, 60, 90, no hablan de eso. Ellos te están hablando y inmediatamente tienes que salir de los Estados Unidos. Acuérdate, si tú eres J1, tú no puedes hacer un cambio de estatus típicamente en los Estados Unidos si tienes el requisito de regresar a tu país. Estoy asumiendo Edison que no tienes ese requisito porque si tú eres sujeto a tener que regresar a tu país, la única forma que puedes realmente obtener esa F1 es saliendo a tu país al consulado americano para sellar la F1 en tu pasaporte en ese momento. Estoy asumiendo que eso no es así. No hay razón que te vayan, si eso, si eso no es el impedimento, ¿por qué te van a negar la F1? No veo que sea un problema realmente. Ok, si eso está bien, la F1 debe ser aprobada. Este, voy con Gerald porque Gerald tuve esta situación hoy y de hecho iba a hablar con Gil, así que voy a aprovechar el momento ahorita para hablar con Gil sobre esto. Y mi China ya había aprobado el 9 de febrero, el mío fue el 2 de febrero y NBC aún no recibe. En mi caso, ¿sabes cuánto están tardando los bebidos desde UCI a NBC? Típicamente ya para este momento ya estoy recibiendo respuesta. Yo le voy a dar un par de semanitas más, pero Gil, ¿algún algo a este punto? 60 días es el promedio. Si ha pasado más de 90, tienes que estar en contacto con USCIS. USCIS te va a decir si realmente ya envió el caso a la NBC o no. Si USCIS te dice que ya envió el caso a la NBC, tienes que llamar a la NBC para ver qué está pasando. Cuidado que tienen tu email incorrecto, Gerald. Si mi cliente tiene su email incorrecto, el mío nunca va a estar incorrecto. Ok, como el mío siempre va a estar correcto, yo puedo recibir algo de la NBC y mi cliente nunca lo recibió, pero por eso tienes el abogado para que el abogado lo reciba. Eso me pasa a mí mucho. Es el promedio. Si ha pasado 90 y no te ha pasado, ponte en contacto primero USCIS. Si te dicen que sí lo mandaron a la NBC, te garantizo que la NBC ya estuvo en contacto con ustedes. Ok, y solamente tienes el email incorrecto o te lo mandó por correo. Pero por eso quiero decir, yo lo tengo de la misma semana, de esa misma semana y no he recibido la comunicación y soy la abogada. Así que yo te digo, pero espera 90 días para hacer algo formal, pero el promedio que yo veo en la oficina es 60 días. Ok. Servando, en realidad leí solo la parte, la parte inicial. Ustedes siempre transmiten su alegría. Qué emoción. Gracias por eso. Mi pregunta es si se ingresa y 140 y 485 concorrentemente para en IW a partir de qué fecha se empieza a contar para recibir el permiso de trabajo. A partir de la fecha que recibieron el caso, agrega esos 12 meses para ese permiso de trabajo. Está tardando observando. ¿Qué te cuento? O sea, un año como mínimo, como dijo que estamos esperando ese momento, que puedes pagar una tasa para acelerar eso. Pero a partir de que ellos recibieron el caso, empiezan más o menos 12 meses. Jennifer, 12.04. ¿Es mejor aplicar para una EB2&IW desde Colombia o puedo aplicar como turista en USA o me debo pasar a un F1? Jennifer, hay tantos factores. Hay tantos. No, pero Jennifer, que mucha gente tiene esta pregunta, Stephanie, porque ellos dicen, bueno, debo entrar a Estados Unidos para hacer ese cambio acá en los Estados Unidos. O no, todo depende de tu situación. ¿sabes? Mira, yo lo hago constantemente. Es la realidad, ¿ok? Pero depende de la necesidad del cliente, ¿ok? Cuando uno hace desde turista a la residencia y te niegan la residencia, lo cual te puede pasar, tienes que salir de los Estados Unidos. Eso es la realidad, ¿ok? Si pasas de turista a estudiante y estás estudiante, estudiando y tienes tu estatus de estudiante y te niegan la residencia y seguiste estudiando, estás bien. Si paraste a estudiar, hiciste la residencia, igual tienes que salir de los Estados Unidos, ¿ok? So, eso nada más tiene sentido, yo creo. Va a cambiar todo ahora, Jennifer, con el premium processing del EB20. Porque sabiendo que vas a poder tener la respuesta en dos semanas, vas a saber exactamente. Yo creo que la gente no se va a tener que meter en esa situación, Stephanie, que tengo que salir de Estados Unidos por un caso negado. No, presenté el caso antes que se termine mi estatus de turista, tuve un problema, me puedo ir, puedo buscar otro estatus no inmigrante, saco una visa o uno en ese tiempo. Hay otras estrategias que podemos implementar, ¿ok? So, yo creo que eso va a cambiar mucho la opinión mía personal también. Yo siempre, como ya mencioné previamente, me gusta hacer las cosas dentro de Estados Unidos, porque ahí yo tengo control de los tiempos, ¿ok? Afuera de Estados Unidos, realmente no tengo ese control. Por el Super Chat. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!